¡Suscríbete! 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 Volvería a ver las flores No hay cerro que se me pide Ni cuajón que se me atore No hay cerro 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 que se me atore También en la oscuridad Nueva manera miraremos Nuestro jugo y poder Por lo pronto déjame ver Tu piel volverá a ganiciar Hacerla y te jodeja De la forma más bella Te prometo que quiero avanzar Que una promesa No se cumple Si no me dejas actuar Lo que te resta de vida Yo te voy a caer Yo te voy a caer Sonrisas Lo que te hubo que si mal Tendrán o caminar Con tu ciudadana del mar Y acumular historias Para un futuro contar Todas las aventuras Y noches de locura Que contigo siempre va a pasar De esta alegrada solamente Lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Es el norteño Puedo hablar Si en Quintina Es el norteño La vida Todo no importa más Por eso no olvidemos De la mano bailemos Como si fuera la última vez Porque sabes bien que de tu lado Almas me arrepentir Dile al tiempo que demora Y te sube un poco más Para que te cuesta la última vez Si mi amor Por el final Con el miedo No ha durmado A tu lado Quiero pasar Desde el norteño Es el norteño Porque el cielo Lo que te dirá De la mano Oiremos Tres y cinco Venemos Toda una vez Pasar Después de todo esto Claro Y volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar Saludos a mi compa Margarito Que vino a cotorrear Y lo pusieron a chambiar Así serán Buenos papagares Adiós muchachos Ahí quedamos Comenzando el tema Tres y cinco Compadre Rosario Hasta escuchando música Va a ganar lana Compadre Bárbaro Antes pero cuajado Mi primo Ándale pues Sofarito Vamos a bailar tenitas Vamos a bailar cancioncitas Con mucho gusto Para que toda la racita Lo baile bonito Agarre su parejita Y se ponga a bailar Mi primo Si gusta alguna canción Con mucho gusto Cérquese Y si la tenemos La complacemos Con mucho gusto Sale La cuenta de tres Pero no la va a partir Con la set Y se da una A las dos Y a las tres ¡Bravo! ¡Bienvenido! 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 ¡Qué maturo! ¡Bienvenido! ¿Se ha dicho por ahí si Fernando le va a dar un bordeo pastel o no? Creo que no. Creo que no va a probar, por ahí ya está. ¿Si le va a guardar o no? ¿Sí? ¿Le va a guardar? ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! A la una, a las dos y a las tres. ¡Que le muerda! ¿Cómo que les conocemos? ¿Cómo que tú? ¡Pedotas! ¡Es por el llanto que lloro! Por el pobre que despreciaste, para ti no valgo nada. Te deslumbró más el oro, que el amor que yo te he dado. Pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada. Perfecto! ¡Que le muerda летantes! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Eres amor! site! en el cielo hombre y el nido formados con estrellas y luceros parece que si alguien te quiere sepa que yo fui el primero ya con esta me despido ay la misma está que está abierta que el mundo y tú sepas que te amaré hasta que muera no te preocupes por mí y no necesito respuesta y está cerrada los tres cantados y revancherá la puerta negra porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera que no está y no lo mejor y que están de cerrada Vas a dejar un fruto de quererme Pero las puertas y cien cantados Van a poder a mí detenerme Pero las puertas y cien cantados Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La cuerita negra sale sobrando Diré por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca era mal gozaron Y si se amaba también la cuerita La cuerita negra se la cerraron Pero la cuerita no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La cuerita negra sale sobrando ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Que damos buen jinete mi primo! ¡Se ve que tiene cara de buen jinete! ¡Avanzamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Avanzados, avanzados! ¡Gracias! 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 ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Que se vea la alegría de la gente de vivo! ¡Malos arriba! ¡Avanzamos! ¡Malos arriba! 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 ¡ ¡Rico, rico, rico! ¡Lanzamos! ¡No bailamos, no bailamos, cabecito! ¡Rico! ¡Moviendo el cuerpito! ¡Moviendo el cuerpito! ¡Sexy bonito! ¡Sexy bonito! ¡Sexy bonito! ¡Sexy bonito! ¡Moviendo el cuerpito! ¡Sexy bonito! ¡Sexy bonito! ¡Moviendo el cuerpito! ¡Sexy bonito! ¡Moviendo el cuerpito! ¡Moviendo el cuerpito! ¡Moviendo el cuerpito! ¡Sexy bonito! ¡Moviendo el cuerpito! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí quedamos, ahí quedamos, ahí quedamos Estamos haciendo con mucho cariño Las elitas para bailar, para disfrutar